Y ahora siento solo que el mundo brilla a mi alrededor Tú sabes que buscamos el seguro, que se va a entrar por todo Tú sabes que buscamos el seguro, que se va a entrar por todo Tú sabes que buscamos el seguro, que se va a entrar por todo Tú sabes que buscamos el seguro, que se va a entrar por todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!